De la Escuela de Psicología de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur, darles a ustedes la bienvenida a este importante evento que nos une cada vez más y con mayor ahínco, y convencidos de que para propiciar una mayor movilidad y visibilidad al conocimiento que generamos en el seno de nuestra escuela, es indispensable el reconocimiento entre nosotros de nuestro quehacer investigativo. Este evento es también el escenario propicio para reconocer con mucho orgullo el tesón, disciplina y el trabajo de nuestros docentes, que sirve como ejemplo a emular por sus dotes de brillantes investigadores. Tengo la certeza de que esta conferencia servirá como sana disculpa para hacer una reflexión colectiva que nos enriquezca para continuar profundizando en el conocimiento de fenómenos de la salud mental, y que por ende nos deben hacer más receptivos para trabajar intra e interinstitucionalmente. Me permito finalmente expresarles de manera personal mi regocijo por la presencia de ustedes en este acto cálido y académico, y mi invitación a disfrutar de esta conferencia. Muy agradecida. Gracias Nicola por tus palabras. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a los docentes y alumnos por unirse esta tarde a esta charla organizada por la Universidad San Martín de Porros. Indicarles a los presentes que mientras nuestra docente nos da alcances del tema preparado para hoy, recibiremos sus comentarios y preguntas a través de nuestro chat, siempre guardando el respeto que merece este encuentro académico. De igual forma, antes de finalizar la charla, se dará un espacio para resolver sus inquietudes y para invitar a aquellos que quieran participar activando sus micrófonos. El Día del Orgullo Autista se celebra cada 18 de junio, con la intención de visibilizar y festejar la neurodiversidad, apuntando al respeto y aceptación hacia las personas autistas. En la actualidad, es ampliamente aceptado que el espectro autista no debe ser considerado una enfermedad, sino una condición. Y es fundamental maximizar las oportunidades de aprendizaje, inclusión social y desarrollo personal. Acerca de ello, hoy nos habla la Magíster Milagros Caguana Cuentas, psicóloga graduada de la Universidad San Pablo. Ella cuenta con una maestría en docencia universitaria e investigación pedagógica. Además, es candidata a Magíster en integración de personas con discapacidad por la Universidad de Salamanca. Posee estudios de posgrado en terapia de lenguaje, psicología excepcional y es especialista en proyectos sociales con temática de discapacidad. Ella además es docente de nuestra universidad y una querida amiga. Adelante, Mili, bienvenida. Buenas noches, Maite. Buenas noches, Nicola. ¿Qué tal con todos? Estoy muy feliz de poder compartir esta charla. Como la mayoría de aquí son alumnos, ustedes conocen que dentro de la especialidad que yo he seguido está referida, mejor dicho, hacia el trabajo, el diagnóstico, la intervención de personas con discapacidad. Entonces, de hecho, siempre lo digo en todos los cursos que les pueda haber enseñado o no, tal vez, o tal vez han escuchado algo de mí. En general, este es un tema que a mí me agrada mucho y siento de que en este tiempo de cuarentena, donde tenemos la oportunidad de reunirnos para poder justamente trabajar sobre este tema, me parece algo ideal. Entonces, les agradezco mucho. Entonces, nada, jóvenes. Primero, buenas noches con todos. Quisiera saber si es que hay alguna persona que no sea alumno, tal vez algún docente, alguna persona adicional, si es que me pudiese colocar por aquí en el chat, sería ideal. Nos vamos a comunicar un poco por el chat, ¿listo? Entonces, primero, buenas noches en general. Dos, ¿hay algún profesional que no sea alumno de la Universidad San Martín de Porres? Si es que me puede indicar aquí vía chat, sería genial. Ah, tenemos, sí, a Fernanda, que es psicóloga, que es una gran amiga. Y me imagino que, bueno, también deben de estar reunidos algunos otros profesionales, tal vez, si es que les han pasado a la voz y es que les interesa, ¿no? Entonces, nada, buenas noches con todos. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo están los demás docentes? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? Vamos a dar inicio. Ok. El tema de inclusión educativa es una temática bastante amplia. ¿Listo? Eso significa que en estos 45 minutos de charla yo no voy a poder explicarles un proceso histórico, una explicación a detalle de lo que incluye justamente este término, además de lo que incluye el diagnóstico a profundidad del trastorno espectro autista, ¿no? La charla es bastante puntual, incluye básicamente estrategias en comunicación y en aprendizaje para la inclusión de los niños y los alumnos con TEA, ¿no? Sin embargo, vamos a iniciar recordando algunos términos. ¿Listo? Entonces, primero, tenemos que, vamos a contextualizarnos un poco, ¿sí? Este, vamos a recordar qué significa el término TEA, ¿listo? Y a posterior vamos a ver como les mencionaba, estrategias de comunicación y estrategias de aprendizaje, ¿listo? Entonces, primero vamos a recordar el trastorno espectro autista, ¿qué es? Este diagnóstico muchas veces es confundido simplemente con autismo, ¿listo? Sin embargo, el autismo es un diagnóstico que de forma aislada ha sido tomado como referencia desde el manual diagnóstico en su versión anterior. Como ustedes saben, nosotros utilizamos el DSM-5 y, bueno, el CIE-10 hasta que aparezca la nueva versión del CIE, que es el CIE-11. Entonces, bueno, en referencia básicamente al TEA, es el diagnóstico, creo que allí hay algún infiltrado que está por aquí. Entonces, es que me ayudan a... El... Nicola Tuer, la... La anfitriona, ¿no? ¿Podrías, por favor? Ok, ok, ya, genial. Entonces, lo que les mencionaba era, ¿no? El trastorno espectro autista hace referencia a qué? A un grupo de distintos diagnósticos. De hecho, la definición tal cual es un grupo heterogéneo de trastornos que comparten distintas alteraciones. Básicamente dos, ¿listo? La comunicación social y las conductas e intereses restringidos. Antes existía una triada, ¿no? Donde se diferenciaba la comunicación social, las conductas estereotipadas y los intereses restringidos, que esta era conocida como la triada de Lorna-Win. Sin embargo, en la actualidad solo se ha tomado en consideración estas dos alteraciones como principales, ¿listo? Para la denominación del TEA. Entonces, antiguamente el manual diagnóstico DSM-IV tomaba de forma aislada distintos diagnósticos, como el Asperger, los TGD, ¿no? El Trastorno Generalizado del Desarrollo. Y dentro de ellos estaba el Asperger, el Trastorno Desintegrativo Infantil. También se encontraba el Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado. Y el Autismo Clásico, ¿no? Sin embargo, desde la nueva versión del manual diagnóstico DSM-V, se ha tomado en consideración justamente que todos estos diagnósticos no se deben de ver desde una perspectiva aislada, sino que deben de ser integrados dentro de un grupo. Ese grupo, ¿cómo se denomina? TEA. Entonces, algo que quisiera que nosotros puntualicemos es que el TGD es un diagnóstico anterior al DSM-V, ¿listo? Entonces, si ustedes, por ejemplo, han escuchado de algunos psicólogos que diagnostican a un niño con Trastorno Generalizado del Desarrollo, esta persona se está refiriendo a una versión no actualizada de nuestro manual, ¿no? Entonces, lo ideal, lo que sugiere el propio manual es que se pueda tener claridad de que todos estos trastornos ahora se encuentran integrados justamente en esta categoría, ¿listo? Entonces, eso es algo que yo quería que juntos recordemos, ¿no? De igual forma, es importante mencionar que el TEA va a estar dividido según distintos grados de alteración, ¿ok? Básicamente son tres. Tenemos el grado 1, el grado 2 y el grado 3. Estos grados están divididos de acuerdo a la necesidad de apoyo o no del individuo, ¿listo? Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a un niño, una persona que justamente está siendo diagnosticada con TEA, tenemos que pensar, ok, TEA, pero ¿de qué grado? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la división? ¿De acuerdo a la necesidad o no de apoyo que tenga? O sea, ¿cuánta necesidad de apoyo requiere? ¿Listo? Entonces, el grado 1, por ejemplo, el grado 1 se va a ver referido a los chicos que necesitan apoyo, ¿listo? Pero no es que necesitan bastante apoyo ni mucho apoyo, simplemente requieren apoyo, ¿listo? Entonces, estos chicos son denominados como chicos que tienen diagnóstico de TEA con grado 1 de alto funcionamiento, ¿listo? Aquí vamos a encontrar dentro de los diagnósticos que antiguamente eran clasificados desde el DCM4, por ejemplo, el caso del Asperger, ¿listo? ¿Por qué? Porque este diagnóstico va a tener ciertas características que no van a tener un impacto tan alto en el individuo como para que le generen distintas barreras, ¿listo? A nivel de la inclusión social. Entonces, primero tendríamos que definir que el grado 1, que es de alto funcionamiento, está caracterizado por dos cosas principales. Primero, por el déficit en la comunicación social. Por ejemplo, nosotros muchas veces podemos haber sabido de que chicos con Asperger, como antiguamente se le diagnosticaba, tienen muchas veces respuestas atípicas, ¿no? Que no entienden el doble sentido, les cuesta entender las metáforas, les cuesta entender el contexto social, la intencionalidad del otro, ¿listo? Entonces, justamente todas estas características van a ser referencia al déficit en la comunicación social. Si se dan cuenta, dice comunicación social, ¿listo? Y también lo que observamos dentro de los chicos que son diagnosticados con grado 1, es que ellos tienen inflexibilidad en el comportamiento, ¿listo? Básicamente la rigidez mental. ¿Qué incluye la rigidez mental? La dificultad que la persona tiene en cambiar de situaciones, ¿listo? En realizar transiciones, tanto cognitivas como conductuales. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, yo ahorita estoy dando una charla, ¿no? Pero se apaga la luz. Entonces, bueno, se apaga la luz y ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, me vería imposibilitada, tal vez tendría que pensar en distintos tipos de soluciones para seguir dándoles las charlas, o si no, lo que plantearía sería reprogramar. Yo aquí estoy utilizando mi flexibilidad cognitiva. ¿Eso qué significa? Que no me estoy cerrando a el cambio, ¿listo? Entonces, los chicos que tienen alto funcionamiento, es decir, los de grado 1, tienen inflexibilidad en el comportamiento. Esta es una de sus características principales. Ahora, recordemos que las personas con un grado 2, es decir, un funcionamiento medio, van a requerir bastante apoyo. Si se dan cuenta, es como que empieza a subir la cantidad de apoyo, ¿no? Necesario. Entonces, en el grado 2, nosotros observamos que en la comunicación, las personas que tienen este diagnóstico van a tener una deficiencia. ¿Pero en qué parte, en qué área de la comunicación? En el área verbal y en el área no verbal, ¿listo? Entonces, este es distinto al anterior. ¿Por qué? Porque en el grado 1 era únicamente en la comunicación social. Ahora, vemos que hay una implicancia verbal y no verbal. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en el lenguaje expresivo, básicamente, en el lenguaje articulatorio, en el lenguaje del componente sintáctico, en el componente semántico, se va a ver alterado. ¿Listo? Y también en la comunicación no verbal. ¿Eso qué significa? En el uso de los gestos, ¿listo? Gestos convencionales, gestos descriptivos, etcétera. Y también observamos que aquí hay una inflexibilidad en los comportamientos restringidos y repetitivos. ¿Eso qué significa? De que la inflexibilidad en el comportamiento va a incluir patrones restringidos. Los patrones restringidos están muy ligados a lo que comúnmente nosotros denominamos intereses restringidos. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Ustedes tal vez han escuchado de que los chicos que tienen trastorno espectroautista muchas veces se afanan mucho con un interés. Yo, por ejemplo, he tenido varios pacientes que me han mencionado que su interés restringido es los superhéroes, ¿no? Varios niños. Entonces, los niños repetían y repetían únicamente distintos tópicos que están relacionados justamente con su interés. Yo iba y les preguntaba, ¿no? Y decía, hola, ¿cómo estás? Juanita, por ejemplo, ¿no? Entonces me decían, ¿qué tal, Miss? Miss, ¿has visto tal película? Ha salido ayer. Entonces yo le decía, no, mira, me he caído tratando de hacer interacción social y una conversación. Y el niño igual, ¿no? Este, me decía, pero no lo has visto, pero ¿por qué no lo has visto? Lo has tenido que ver, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los patrones repetitivos en cuestión de los intereses restringidos van a ser notorios. Ojo que en el grado 1 de alto funcionamiento también aparecen patrones repetitivos, sin embargo, no son tan notorios como en el grado 2. ¿Listo? Ahora, en el grado 2, este, aquí también tenemos que considerar mucho el desarrollo del lenguaje. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al nivel de comunicación verbal y no verbal, es que el niño también va a expresar su patrón repetitivo, ¿no? Por ejemplo, alguien que no tiene fluidez verbal y que, este, habla con palabras sueltas, probablemente va a manifestar su patrón repetitivo, por ejemplo, en conductas observables, ¿no? Haciendo filitas con distintos juguetes, por ejemplo, ¿listo? O teniendo a la mano un juguete el cual lleva a todos lados, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que en el grado 2, los chicos que tienen TEA son de funcionamiento me necesitan bastante apoyo. Pero, ok, tenemos un grado adicional, que es el grado 3, que incluye básicamente aquellos niños, jóvenes, adolescentes, etcétera, personas que tienen TEA, que requieren mucho apoyo. ¿Listo? Son conocidos como chicos que tienen bajo funcionamiento. ¿Listo? Y aquí nosotros vamos a ver lo mismo, las dos características que, este, ya hemos visto en los grados anteriores, pero con algunas pequeñas diferencias. Primero, en cuanto a la comunicación, ¿cómo se expresan, cómo se comunican los chicos de grado 3? Bueno, aquí nosotros vamos a observar que hay un deficiente, hay una deficiencia notable, ¿listo? Hay un déficit notable en la comunicación, tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal, ¿listo? Entonces, muchas veces en el grado 3, los chicos no llegan a lograr el lenguaje expresivo. Entonces, se van a tener que comunicar mediante sistemas alternativos de comunicación. Por ejemplo, haciendo uso de los PEX, ¿listo? De los pictogramas. ¿Listo? También observamos que si el niño ha logrado una comunicación verbal, usualmente es de palabras sueltas, ¿listo? O formación de frases, pero cortas, ¿listo? Muy cortas. Entonces, aquí sí hay una deficiencia notable en cuanto a lo que es la comunicación. Luego podemos observar que los chicos de bajo funcionamiento también van a mostrar intereses restringidos, ¿no? Pero hay una extrema inflexibilidad, ¿listo? Y hay presencia de comportamientos repetitivos. Los comportamientos repetitivos van a incluir distintas expresiones conductuales que tiene el individuo, los cuales van a mostrar en muchas ocasiones la alteración a nivel sensorial, ¿listo? ¿Eso qué significa? De que, por ejemplo, muchas veces los chicos que tienen TEA, nosotros podemos observar dentro de su conducta que tiene manigrismos, ¿listo? Que hacen maleteos, balanceos, ¿listo? Comportamiento, conductas estereotipadas, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a ver que en los, las personas que han sido diagnosticadas con grado 3, es muy notorio, ¿listo? Es muy notorio estas conductas estereotipadas a comparación de una persona que esté diagnosticada en un grado 2 o en un grado 1. Y, ¿ok? ¿Quiénes, de todo este grupo, a qué personas usted, a qué alumnos van a ver en inclusión educativa? Como ustedes recordarán, la inclusión educativa busca justamente la participación de la persona con alguna condición de salud permanente, es decir, con una discapacidad, dentro del contexto escolar, pero dependiendo del grado, o sea, las personas que están incluidas van a ser personas con una discapacidad leve o moderada, ¿listo? ¿Por qué? Porque una discapacidad severa va a necesitar mayores recursos, ¿sí? Mayores recursos educativos y van a necesitar una educación especializada. Y, obviamente, ellos se ubican dentro de los centros educativos de educación básica especial. Mientras que la inclusión educativa, en el caso de los chicos que tienen TEA, va a estar dirigida a aquellos que tienen un grado 1 o un grado 2, un funcionamiento alto y un funcionamiento medio. ¿Listo? Entonces, recordando todo esto, ¿no? Teniendo en claro este primer panorama, ¿por dónde vamos a iniciar justamente estas estrategias de comunicación y estas estrategias de aprendizaje que el día de hoy yo les voy a dar, ¿no? Bueno, tenemos que saber siempre, tenemos que conocer al alumno en cuestión, ¿listo? Tenemos que saber qué le gusta, qué no le gusta, qué le molesta, qué le interesa, ¿listo? Nosotros tenemos que ser muy observadores frente al paciente, si es que, bueno, ustedes lo están viendo desde un lado clínico o si es que ustedes lo van a ver desde el lado educativo, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de información sobre él, ¿listo? Sobre él o sobre ella. ¿Por qué? Porque estos datos iniciales van a determinar la forma en la cual yo me acerque y la forma en la cual yo intervenga, ¿listo? No todos los chicos que tienen TEA tienen los mismos gustos, no a todos les molesta lo mismo, no a todos tienen el mismo interés, ¿listo? Por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no? Muchos de ellos tienen como interés restringidos, los pequeños, las figuras de acción, ¿listo? El fútbol también lo he escuchado bastante, ¿listo? Sin embargo, van variando, van cambiando. Muchos de ellos les gusta, no sé, un dibujo, por ejemplo, Mickey, y después de un tiempo les gusta otro, Paul Patrol, después va variando, ¿listo? ¿Por qué? Porque ellos también van a estar en constante interacción con distintos grupos sociales, ¿no? En sus casas, con su familia, etcétera, ¿no? Entonces, tanto con su familia nuclear, con su familia extensa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ser los mejores detectives, ¿listo? Para iniciar cualquier tipo de intervención, para aplicar alguna estrategia específica, tanto de comunicación o de aprendizaje, que nosotros primero nos tenemos que preguntar, ¿cómo es el niño? ¿Listo? En cuestión. Y también tendríamos que preguntarnos si es que el niño tiene conductas disruptivas, ¿listo? Conductas disruptivas, hacia ilusión a conductas indisciplinadas, ¿no? Inapropiadas, ¿no? Indisciplinadas en un contexto educativo, inapropiadas dentro de un contexto familiar, ¿no? O en un contexto social. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ok, si tiene conductas disruptivas, ¿qué causa estas conductas disruptivas, no? Por ejemplo, hace un berrinche, se lanza al suelo, empieza a llorar y llora por largos periodos de tiempo. O, por ejemplo, se empieza a autolesionar, ¿listo? Cuando se frustra demasiado, cuando hay algún tipo de transición de una situación a otra. Entonces, tendríamos que preguntar, ya, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó antes? ¿Listo? Este es el kit del asunto. Siempre que ustedes vean una conducta disruptiva, pregúntense, ¿qué pasó antes? ¿Listo? Puede ser que la causa sea hipersensibilidad sensorial, que también es una característica en ellos, ¿listo? Ellos tienen alteración en el proceso sensorial, ¿listo? Entonces, puede haber hipersensibilidad, hiposensibilidad a ciertos sonidos, a ciertas texturas, etcétera, ¿listo? ¿Qué los frustró, no? Porque ya he mencionado de que también una de sus características es la rigidez mental. Entonces, habría que preguntarnos eso, ¿listo? O tal vez es porque el niño, como no tiene una forma de comunicar sus emociones ni sus intereses, entonces empieza a tener estas conductas disruptivas cuando no la entiende, ¿listo? Tal vez es un tema de comunicación. También tendríamos que preguntarnos si es que adicionalmente se está dando un desorden emocional, ¿no? Entonces, el abordaje va a comenzar justamente con el conocimiento que nosotros tengamos frente a la persona con T, ¿listo? Y, obviamente, este abordaje va a tener como objetivo potenciar las habilidades, trabajar los déficits que él tiene tanto en comunicación como en comportamiento, ¿listo? Este, hay que aprovechar todos los intereses que nosotros podamos observar en él, ¿listo? Nuestro mejor aliado justamente van a ser estos patrones, estos intereses restringidos. Pero no tendremos, no tenemos que olvidarnos de que, de todas formas, estamos frente a un niño, ¿listo? Entonces, que dentro del proceso de aprendizaje, obviamente nosotros tenemos que motivarlos, tenemos que utilizar algunas estrategias conductuales, ¿listo? Elogios, recompensas, etcétera, ¿listo? Entonces, vamos a ver algunas estrategias puntuales en la comunicación para niños pequeños con TEA. Las estrategias de comunicación las voy a dirigir específicamente a la población inicial y primaria, mientras que las estrategias de aprendizaje las voy a dirigir a la población secundaria, ¿listo? Entonces, comencemos. En las estrategias de comunicación para niños pequeños, ¿qué reglas de oro yo tengo que recordar? En primer lugar, es muy importante que al momento de yo tratar de comunicarme, lograr una interacción social con el niño, con este diagnóstico, tengo que captar su atención. ¿Por qué? Porque otra de sus características es la mirada esquiva, ¿listo? El poco contacto visual que tienen. ¿Eso qué significa? Que el niño que tiene TEA mira hacia abajo, a un costado, mira hacia arriba, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene un contacto visual directo, ¿ok? Entonces, si es que el niño está esquivando la mirada, tendremos que preguntarnos, ok, ¿y qué está mirando? ¿Listo? Tal vez se quedó pegado con un juguete, tal vez se quedó pegado con una luz, tal vez se quedó pegado con un color en específico de algún dibujo que vio, ¿listo? Entonces, nosotros tenemos que buscar captar la atención, porque si no, el niño va a estar procesando la información a la cual se ha quedado pegado, y uno le puede estar hablando, pero él sigue pegado a su interés restringido, ¿listo? Entonces, es muy importante captar su atención. ¿Cómo podemos captar la atención de los pequeños que tienen TEA? Por ejemplo, en el preescolar, en el área inicial. Girando el rostro, ¿listo? Entonces, nos acercaremos. Tenemos que ponernos a su altura, ¿listo? Porque, bueno, eso en general, niños neurotípicos o niños con TEA, de todas formas, el acercamiento ideal siempre es a la altura de este, ¿no? Tenemos que hablarle de frente, con un lenguaje concreto. Un lenguaje concreto incluye una cantidad mínima de palabras, ¿sí? Puntual. ¿Ok? Si el niño es preverbal, todavía tenemos que considerarlo muchísimo más. Es decir, que tendríamos que dar dos comandos, ¿sí? Dos estructuras gramaticales claras, ¿listo? Hola, Juan. Hola, Juan. Y tenemos contacto visual con él. Por ejemplo, volteamos el rostro y lo saludamos, ¿no? Hola, Juan. Entonces, yo estoy dando una frase de dos palabras que puntualmente expresa, por ejemplo, mi inicio de conversación, ¿listo? Mi saludo. Tiene que ir acompañado de gestos. ¿Para qué? Para que el niño, justamente como hemos mencionado, que también hay un déficit en los gestos, en el uso de los gestos, logre imitar. ¿Ok? Es muy importante que nosotros estimulemos la imitación. Ese también va a ser un gran punto dentro de la intervención. Entonces, lo ideal es que nosotros nos pongamos a su altura, le hablemos de frente, evitemos ser invasivos en su espacio corporal, ¿listo? Entonces, dependiendo del niño, o sea, que inicialmente lo estamos conociendo, o sea, no hemos tratado con él previamente, entonces, él va a sentir que estamos invadiendo su espacio, si es que, por ejemplo, lo abrazamos. Mucho peor, porque tal vez hay posibilidad de que él sea hipersensible a la presión, ¿ok? Entonces, tenemos que cuidar ello, ¿listo? ¿Qué más? Al momento de comunicarnos, es muy importante que nosotros utilicemos el modelamiento, ¿listo? Como estrategia básica. No debemos de corregir de forma inadecuada. No nos pongamos a conversar con el niño y tratar de explicarle por qué no nos está hablando o de un tema en específico. Yo he visto que muchos papás, por ejemplo, sin querer lo hacen, ¿no? Que están con el pequeño y le empiezan a verbalizar varias cosas y el niño, pues, está pegado, por ejemplo, en un dibujo que vio o está pegado en la luz, qué sé yo, ¿listo? Y el papá sigue hablando, 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 pero finalmente allí no se está dando el proceso de comunicación, ¿listo? No sé, el niño no está captando la información. Entonces, es muy importante que nosotros, nosotros, como ya les he mencionado, captemos la atención y modelemos, ¿listo? Modelemos la forma en la cual el niño se tiene que comunicar con nosotros. ¿Eso qué significa? La forma en la cual ustedes se comunican va a determinar la forma en la cual ellos van a imitar ese tipo de comunicación, ¿listo? En la forma en la que ustedes expresen, el niño va a replicar justamente este modelo. Entonces, es muy importante que nosotros estimulemos justamente aquí al niño a que éste pueda nombrar ciertos objetos para que se estimule el lenguaje expresivo, el lenguaje verbal, ¿sí? Acompañado de gestos, ¿listo? Sobre todo, ¿en qué? En los pedidos, ¿ok? Un niño no va a adquirir una mayor cantidad de vocabulario, en principio, si no tiene la necesidad de hacerlo. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, la mamá, cada vez que el niño simplemente da un sonido, dice, ah, y la mamá ya dice, ah, quiere comer, ¿no? O, este, tiene frío y empieza a cubrir todas sus necesidades, entonces, el niño no tiene necesidad de expresar lo que él quiere, ¿listo? Entonces, lo que se va a conseguir realizando este tipo de conductas es que él, justo, su déficit, este, se quede allí o aumente, ¿listo? Entonces, lo que nosotros queremos es justamente disminuir el nivel de déficit y aumentar la funcionalidad en él, ¿ok? Es muy importante también que nosotros consideremos que una estrategia de comunicación clave es el apoyo en el juego, ¿listo? En el juego y el apoyo visual. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver, los pequeños que tienen TEA son procesadores visuales por excelencia, ¿listo? Su lenguaje innato son las imágenes, ¿ok? Nosotros somos procesadores auditivos, ¿eso qué significa? De que las palabras, en nuestro caso, van a ser el medio de comunicación por excelencia. En cambio, en ellos, son las imágenes. Entonces, nosotros siempre tenemos que tener como apoyo o como alternativa las imágenes para que ellos se comuniquen, ¿listo? Y para comunicarnos nosotros con ellos. Adicionalmente a ello, es muy importante tomar una estrategia clave, como les decía hace un rato, el juego, ¿listo? Como estrategia clave, va a ser el poder acercarnos al niño en un medio de interacción, en un ambiente natural, ¿listo? Entonces, un ambiente natural, en principio, propicia al juego, ¿listo? Podemos también utilizar el juego estructurado, sí, pero yo diría que por lo menos en las primeras interacciones con él, utilicemos el juego como medio de interacción y de aprendizaje para que el niño pueda tenernos confianza, se pueda adaptar a nuestra presencia, y luego nosotros podamos trabajar las habilidades, tanto comunicativas como las habilidades cognitivas, ¿listo? De hecho, el juego es otro tema completamente en el TEA, ¿listo? Es muy amplio, pero sobre todo en los chicos que tienen grado 2 y mucho más en los chicos que tienen grado 3, se tiene que trabajar con este medio, ¿listo? En los chicos que van a estar incluidos en el colegio, nosotros tendremos que trabajar también el juego, ¿listo? Es muy importante. Mucho más con los de baja funcionalidad o funcionalidad media, y con los de funcionalidad alta también, pero ellos van a tener una interacción, como ya hemos mencionado, con una mayor cantidad de verbalización, el déficit no va a estar tan marcado, entonces va a propiciar que el juego sea más, que incluya mayor reciprocidad a comparación de un niño con un nivel menor de funcionalidad. ¿Listo? Como les mencionaba hace rato, es muy importante que se considere como una estrategia de comunicación básica el apoyo visual, ¿listo? Los chicos que tienen TEA van a necesitar el apoyo visual para adquirir información, ¿listo? Sobre todo aquellas que les cueste más. Entonces, por ejemplo, el traslado o el traspaso de una actividad a otra, la adaptación que pueda requerir este niño siempre va a tener que ir de la mano con el apoyo visual. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la información auditiva, es decir, las palabras, se les lleva al viento. Son transitorias. Mientras que la información visual siempre está disponible. La información visual ayuda a que mi ansiedad se calme, ¿listo? Es predecible. ¿Por qué? Porque me está mostrando concretamente qué pasos voy a seguir. ¿Listo? En cambio, si tú simplemente me la dices, yo no la entiendo. ¿Por qué? Porque a mí ya me cuesta comprender la información auditiva. Entonces, me la dices una vez y esperas que yo siga la instrucción, se va a complejizar. ¿Listo? Entonces, como ven en la imagen, bueno, las gafas de las personas que tienen TEA en realidad son los apoyos visuales. Si ustedes me quitan, por ejemplo, a mí mis gafas, no voy a poder ver. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo tengo un nivel de miopía e hipermetropía alta. ¿Listo? Sin embargo, si es que ustedes, por ejemplo, yo necesito mis lentes, ¿ok? O sea, para adquirir información, para comunicarme, etcétera, lo requiero. Entonces, tómenlo así. ¿Listo? De que las gafas hacia el mundo son básicamente los apoyos visuales en el caso de la población con TEA. Les voy a mostrar aquí algunos apoyos visuales vistos dentro de una estructura o un salón de clase. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el horario que es bien específico, incluye los pasos, ¿no? Primero el saludo, luego la hora de lectura, luego sigue la hora de utilizar los colores, témperas, luego jugar con los animales, sonidos y el adiós. Siempre es importante que se estructure por pasos, ¿ok? Y también es importante de que se dé, se dé imágenes, hay una imagen de la temporalidad. ¿Eso qué significa? De que, por ejemplo, nosotros vamos a ir cambiando esta flechita de la hora que representa el tiempo cuando ya se culmina una actividad. ¿Listo? Si se dan cuenta, esto es predecible. Aquí básicamente me están diciendo mi horario completo, entonces yo entiendo desde que entro cuáles son las actividades que voy a seguir y, bueno, el momento de finalizar. ¿Listo? Luego también tenemos como apoyos visuales, conductas apropiadas, conductas inapropiadas, ¿listo? También se puede trabajar dentro del salón de clase la anticipación hacia una actividad. Por ejemplo, muchas veces los niños quieren realizar una actividad que les gusta mucho, pero la que, por ejemplo, no les agrada, no la quieren realizar, ¿no? Entonces, en el caso, yo tengo, el niño, yo quiero trabajar con el niño la escritura, ¿listo? Pero el niño cogió las burbujas y mira las burbujas o sabe en qué cajón están las burbujas porque olvidar es que tampoco las cosas estén dispersas dentro de la estructura de clase, sino todo tiene que estar guardado y más bien tiene que haber una etiqueta, ¿sí? en el exterior para que el niño pueda hacer el reconocimiento de cada una de estas categorías, ¿ok? Entonces, el niño, por ejemplo, quiere burbujas, sabe que siempre que va a terapia o que siempre que está en el salón la maestra lo premia con burbujas, ¿ok? Quiere eso, pero nosotros tendríamos que estructurar un antes y un después, ¿listo? Entonces, podríamos colocar, por ejemplo, que, ok, primero hacemos la actividad que menos te agrada, que es escribir y luego vas a tener, vamos a trabajar con burbujas, ¿listo? De hecho, las actividades que más le agradan al niño se tienen que dar a posterior, se suele hacer una actividad que no le gusta tanto luego una actividad que más le gusta, ¿listo? Y hay que alternar en ello, esa es una recomendación. También, este, vamos a utilizar el canje de fichas, ¿listo? Que, bueno, eso es común en los niños con TEA y niños neurotípicos, ¿no? Entonces, como les mencionaba, es importante que se pueda guardar todos los juguetes y utilizar distintas etiquetas. Por ejemplo, este es una, este es un horario de uno de mis pequeños, ¿sí? De uno de los pequeños a los que yo atiendo en su salón de clase, ¿ah? De hecho. Y, bueno, aquí también hay parte de algunos consultorios, del consultorio, de mi consultorio. Este, si alguno de ustedes a futuro también quiere dedicarse a la clínica infantil y básicamente a la excepcional, también es importante de que ustedes tengan bastante material, ¿no? Es muy importante el trabajo en la estimulación sensorial, ¿listo? Obviamente allí ustedes no van a darla por completo porque hay un profesional específico que es el terapeuta ocupacional, ¿sí? Que tiene una formación netamente en este trabajo. Sin embargo, siempre es importante de que ustedes también conozcan cuáles son las actividades que él va, que él está realizando, ¿listo? Para que ustedes las refuercen desde su posición. Entonces, vamos a ver un ejemplo aplicado de las reglas de comunicación, las reglas de oro que les he mencionado hace unos minutos. María es una profesora de primera vez de primaria que tiene a su cargo a Tom, que es un pequeño conteo. Ella está trabajando las características de los animales del zoológico, ¿sí? Entonces, en su sesión de clase tiene como objetivo trabajar justamente este tópico. Entonces, aquí hay dos caminos. Un camino incorrecto donde María va a realizar ciertas conductas, no, perdón, que va a realizar sin intención tal vez algunas estrategias que no van a permitir que en este caso Tom pueda comunicarse correctamente con ella y luego vamos a ver un camino en el cual sí está utilizando estrategias adecuadas, ¿ok? Entonces, primero, ¿qué sería lo incorrecto? Que ella, por ejemplo, les ha pedido verbalmente que piensen en un animal, ¿listo? En su animal favorito y que luego lo dibujen, ¿no? Les ha dado una ficha de trabajo. Pasados 10 minutos, Tom se para. ¿Por qué? Porque, bueno, María, que está al lado de la pizarra y que está, bueno, en su escritorio, ve a Tom que está lejos, ¿no? Tom no se sienta en el salón de clase cerca de ella, sino se sienta como a la mitad de la clase, ¿no? Entonces, se da cuenta de que pasó 10 minutos de que ella dio la instrucción y Tom se para, empieza a deambular por el salón, ¿listo? Por lo que ella le pide que por favor regrese a su asiento, ¿sí? De manera verbal. Entonces, aquí, ¿en qué se está equivocando la profesora María? En primer lugar, en que está dando las instrucciones de manera verbal, ¿no? No ha tenido ningún tipo de apoyo visual. Y de hecho, vamos a ver en el camino correcto que eso es lo que se sugiere. Se sugeriría que, sí, que primero haya estructurado un material visual que se los entregue, que se le entregue a este pequeño atom y que también en la pizarra pueda explicar junto con el apoyo visual a los niños en que, las instrucciones, ¿no? Entonces, piensen en su animal favorito. Ahora lo van a dibujar. Entonces, primer paso, pensar en el animal favorito. Habrá una imagen de un pictograma de pensar, ¿no? Luego tendremos un pictograma de dibujar, ¿listo? Luego será el llenado de la ficha, ¿listo? Entonces, después de que yo dé las instrucciones con este apoyo visual, en primer lugar, Tom se está organizando, ¿sí? De manera cognitiva. Yo recuerdo que daba este mismo taller la semana pasada a unas docentes y algunas de ellas me preguntaron si es que no tenía algún tipo de repercusión negativa el utilizar apoyos visuales con niños que no tengan este diagnóstico. Y en realidad lo que yo les mencionaba era de que no, porque en realidad nosotros siempre necesitamos del apoyo visual, ¿sí? nosotros no seremos procesadores visuales por excelencia como los niños que tienen TEA, sin embargo, es el segundo sentido que nosotros más utilizamos, ¿listo? En la adquisición de la información y la transformación de la información e información al área cognitiva, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo ahorita estoy utilizando ¿qué? Mi dispositiva como un apoyo, ¿listo? que me organiza, ¿ok? Entonces, que en el salón de clases una profesora utilice el apoyo visual con los niños que no tienen esta condición, más bien los va a organizar y estructurar más, ¿listo? Entonces, por eso es que se recomienda. Claro, para fomentar la inclusión de Tom, pero también porque esto va a ayudar a los demás niños, ¿no? Va a estimularlos, ¿listo? No estamos diciendo de que nosotros vamos a llenar el salón absolutamente de pictogramas en todos los espacios en blanco, ¿listo? Porque eso también sería ruido visual, pero sí es importante de que en las instrucciones y en ciertos momentos específicos se utilice este apoyo visual, ¿sí? En ciertos espacios del salón también se tiene que utilizar estos apoyos visuales, ¿ok? Entonces, ¿qué sería lo correcto? Que, bueno, la profesora María haya estructurado previamente un material con una secuencia visual de pasos, ¿listo? Que la explicación la dé a todos y que, bueno, Tom, como es un chico que tiene una condición de salud, tiene que sentarse cerca de la profesora. Los chicos que tienen habilidades diferentes nunca rotan, ¿listo? O sea, pueden rotar hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia el centro, pero no es que van a rotar por todo el salón, ¿listo? ¿Por qué? Porque yo necesito observarlo de manera continua, ¿listo? Entonces, es importante de que nosotros recordemos fuera del apoyo visual también reforzar la instrucción que nosotros le demos, ¿ok? Entonces, lo que tendría que hacer la profesora en una conducta, una estrategia sería sería el modelar, modelar justamente el lenguaje y la conducta del niño en función del pedido que se le está dando, ¿listo? Y cada cierto tiempo es importante que uno regrese, ¿listo? al alumno para ver si aquel lo está haciendo de manera correcta. ¿Eso qué significa? Hay que darle seguimiento, ¿ok? Luego, tenemos estrategias de aprendizaje para los estudiantes de secundaria. Dijimos que íbamos a ver estrategias de comunicación para los niños de nivel preescolar y escolar. Sin embargo, que las estrategias de aprendizaje las íbamos a dirigir hacia los alumnos que están en el nivel secundario, ¿no? Tenemos que recordar básicamente las necesidades de los chicos con TEC que ya hemos mencionado previamente, entonces voy a pasar ello. Dentro de las estrategias educativas, en esta charla yo les voy a mencionar básicamente tres áreas, ¿listo? En el razonamiento verbal y la comunicación, en las matemáticas y en la interacción social. Primero, en el razonamiento verbal. En el razonamiento verbal es importante que nosotros recordemos o consideremos que los alumnos que tienen trastorno espectroautista nivel 1, es decir, de alto funcionamiento, tienen tendencia a la literalidad en el lenguaje, ¿listo? Entonces, ¿por qué? Porque tienen una alteración en el lenguaje pragmático, en la comunicación social, de la cual ya hemos hablado previamente, ¿no? Entonces, les va a costar comprender lo que decíamos, doble sentido, chistes, metáforas, análisis crítico y el lenguaje no literal. ¿Eso qué significa? Traten de no utilizar los docentes una estrategia que el psicólogo educativo, por ejemplo, le podría recomendar o el clínico cuando se reúne con el educativo y con el docente le podría recomendar es tratar de no utilizar un lenguaje no literal, metafórico, sin que previamente se le haya explicado al alumno ello. Ahora, esto es muy difícil, ¿no? Porque nosotros utilizamos mucho lenguaje no literal. Sin embargo, hay personas que lo utilizan mucho más a comparación de otras, ¿ok? Entonces, dentro de lo posible, lo ideal es que se trate de evitar esto, ¿ok? Dos, es importante que nosotros secuenciemos cada una de las instrucciones. Así como lo hemos visto en el nivel primario, se va a dar en el nivel secundario, ¿no? Entonces, un ejemplo de una estrategia incorrecta sería el pedir que el alumno haga un resumen. ¿Por qué? Porque el resumen incluye una integración de toda la información viéndola de forma global. Eso no es secuenciar, ¿listo? ¿Qué sería lo correcto? ¿Qué fomentaría la inclusión? Pedirle, por ejemplo, al alumno que anote las ideas principales de cada uno de los párrafos. ¿Para qué? Para que el alumno con TEA pueda tener comprensión secuenciada del texto, ¿listo? Y después de que ha comprendido cada una de estas ideas, pueda hacer una hilación de esta y dar un resumen. ¿Listo? Yo lo he visto en varios de mis pacientes, ¿sí? Cuando he trabajado, por ejemplo, el tema de lenguaje no literal y leíamos obras, etcétera, etcétera, veía que leían de paporreta. ¿Y por qué leían de paporreta? Porque en el colegio muchas veces no habían fomentado la secuenciación de pasos. Entonces, cuando terminaba de leer el niño y yo le preguntaba al adolescente, ya hay que es entendido, no sabía, listo, simplemente había leído porque estaba acostumbrado a que la profesora le pida que lea todo y que después de ello le dé unidad principal, ¿no? Y en el resumen, por ejemplo, él simplemente me daba datos sueltos, pero no integrando toda la información. Entonces, lo que se sugeriría es de que se anote a un costado la idea principal, párrafo por párrafo o capítulo por capítulo, dependiendo también de las características del propio alumno, ¿no? Después, es muy importante que nosotros podamos utilizar apoyos visuales, como ya lo hemos mencionado, esto también claramente se va a trabajar también en el nivel secundario, pero la diferencia está en que tal vez el alumno que está en el nivel secundario ya no va a necesitar la agenda visual que antes, en el nivel primario o en el nivel inicial requería. ¿Eso qué significa? De que tal vez, por ejemplo, no va a necesitar que la agenda sea tan grande, tan visible, etcétera, ¿no? Sino que la agenda la va a tener que llevar y utilizar como punto principal para recordarle cuál es la secuencia de cada uno de los pasos. Entonces, él podría tener en su agenda de colegio, por ejemplo, la estructura de cada uno de los pasos que se van a realizar en la clase, ¿listo? Entonces, las actividades, mejor dicho, ¿no? Primero se va a hacer esto, luego tal cosa, luego tal cosa, luego tal cosa, por escrito, ¿sí? Si se dan cuenta, este, se está cambiando la estructura de la agenda simplemente a la escritura, ¿no? Y aquí, ¿cómo se podría dar el apoyo visual? Bueno, el apoyo visual se va a dar en los momentos críticos del alumno. ¿Listo? Por ejemplo, cuando a él le cueste la comprensión de alguna regla social, ¿listo? Es muy importante que nosotros trabajemos también con historias sociales. Las historias sociales son pequeños relatos, son relatos cortos, que estructura el psicólogo o el docente para que el alumno logre comprender en específico una conducta apropiada, ¿listo? O para extinguir una conducta inapropiada. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo les estoy mostrando en pantalla una historia social que está referida a levantar la mano antes de que hablemos. ¿Listo? Entonces, básicamente, acá hay un cuento de Antonio y María que, bueno, han estado dibujando, están en un salón de clase y allí se hace referencia a la conducta inapropiada, que es hablar sin levantar la mano y luego está la conducta apropiada, que es cada vez que yo desea hablar levanto la mano, ¿no? Y luego al alumno le hago ciertas preguntas, ¿no? En función de ese pequeño relato. ¿Qué hizo tal niño? ¿Qué hizo el otro? ¿Quién hizo la conducta apropiada? ¿Quién no? ¿Qué es lo que tú harías? Etcétera, ¿no? Entonces, de esta forma se trabajan las historias sociales. Justamente, van a tener como objetivo, como les dije hace un rato, tratar de eliminar las conductas inapropiadas y tratar de propiciar las conductas apropiadas en el contexto social. Entonces, allí vamos a utilizar los apoyos visuales, ¿listo? Y adicionalmente en algunas actividades que le cuesten al adolescente, ¿no? De manera particular. Ok. Ahora, esto también es importante, como les mencionaba hace rato, de que si es que el alumno está expuesto justamente a los chistes, el doble sentido, que eso va a ser inevitable, obviamente, porque el contexto social siempre hace uso del lenguaje no literal. Nosotros reforcemos esto con ellos. Entonces, el docente tendrá que reforzar justamente el doble sentido, los chistes que, por ejemplo, puedan encontrarse en el texto, ¿no? Estoy enseñando razonamiento verbal y justamente allí había un doble sentido, había un chiste, entonces tendría que explicárselo, ¿listo? Entonces, hay distintas fichas, ¿no? Que yo podría utilizar, ¿no? En especial aquellas que tienen un apoyo visual. Por ejemplo, ¿no? Un doble sentido, casi me muero del susto. ¿Qué significa? Que casi me muero, literalmente, que ya no voy a tener pulso, ¿no? Significa de que, ok, me ha asustado mucho, ¿listo? Y aquí, bueno, hay una explicación del chiste a la derecha, ¿no? Porque ya se puede acabar el tiempo, entonces vamos a avanzar. Es importante que nosotros recordemos de que tenemos que guiar al alumno, ¿sí? ¿Se acuerdan esto del modelamiento? Ok, es fundamental. No utilicen aprendizaje por autodescubrimiento, ¿listo? El aprendizaje por descubrimiento lo pueden utilizar con niños neurotípicos, etcétera, pero en el caso específico de los chicos que tienen TEA, se tiene que utilizar el aprendizaje por ensayo y error, ¿listo? Esto es fundamental, entonces es muy importante que ustedes guíen al alumno, ¿sí? Que sean claros al darle las indicaciones, que utilicen apoyo visual, ¿listo? Que secuencien la instrucción, ¿listo? Y que también le den un tiempo específico al niño para que previamente lo ensaye. ¿Por qué es importante el ensayo? Porque dentro del ensayo ustedes se van a dar cuenta de que el niño entendió o no entendió, ¿listo? Y si entendió, ¿entendió completamente o qué partes tal vez no entendió, ¿listo? Entonces es muy importante que nosotros lo dirijamos, ¿listo? No esperen la iniciativa de ellos, les va a costar mucho, ellos tienen un déficit, ¿ok? Entonces es importante que nosotros modelemos, principalmente modelemos. No estoy diciendo de que ellos en algún momento no pueden tener iniciativa, claro que sí, pero nosotros siempre tenemos que utilizar el canal más confiable que es el modelamiento, ¿listo? Es muy importante que aprovechemos los intereses, bueno esto ya se los había mencionado, en el caso de los adolescentes de igual modo, entonces por ejemplo si las que tienen alguna dificultad específica en algún tópico, nosotros ¿qué podríamos utilizar? Los ejemplos de su interés restringido, ¿ok? Luego, vamos a ver, en cuestión de matemáticas, en el área de matemáticas nosotros tenemos que saber que o recordar que los chicos que tienen TEA tienen dificultades en la abstracción, ¿listo? ¿por qué? A ver, imagínense, si ya las palabras en cuestión de la expresión articulada tienen un canal auditivo, ¿sí? prioritariamente, la abstracción va a incluir la comprensión de un vocabulario que va más allá de ejemplos concretos, ¿no? Que incluye una comprensión en la esencia misma de ciertas denominaciones, por ejemplo, los valores, por ejemplo, la comprensión de teoremas, etcétera, ¿no? Entonces, a los chicos que tienen TEA se les dificulta mucho el proceso de abstracción y la comprensión de conceptos intangibles, ¿listo? Por eso es muy importante de que en el área de matemáticas lo que se sugiere es que se utilice secuencias que tengan un apoyo de un ejemplo concreto, ¿listo? En primer lugar. En segundo lugar, es muy importante que se secuencie paso a paso la, por ejemplo, las fórmulas, ¿listo? o lo que se esté trabajando en cuestión de, este, una explicación, ¿listo? Tiene que ir secuenciado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de una fórmula, yo tendría que dar cada uno de los pasos para llegar a esta, ¿listo? Evitar el aprendizaje para autodescubrimiento. Yo he visto muchos casos en los que el profesor, por ejemplo, de alguno de mis pacientes les decía, ¿no? Ya, les voy a dar esta fórmula, ustedes tienen, ustedes tienen que llegar a descubrir cuál es la fórmula de tal cosa, ¿no? Entonces, eso al adolescente lo confundía mucho. ¿Por qué? Porque no hay una estructura y si no hay una estructura, el nivel de ansiedad te empieza a subir, ¿listo? Porque no es un contexto predecible. Entonces, el adolescente que tiene TEA justamente va a evitar este tipo de cursos, ¿no? En cuestión, ¿por qué? Porque tiene muchos conceptos que están relacionados con la comprensión de ciertos abstractos, ¿no? Es importante también que nosotros diseñemos modelos de examen, de resolución con ejercicios, ¿ok? ¿Cuál es la mejor forma que el alumno con TEA comprenda bien las matemáticas? Modelándolo. ¿Cómo vamos a lograr el modelamiento? Le damos varios ejemplos que tengan una estructura similar y luego en el examen aplicamos uno de estos, ¿listo? ¿Por qué? Porque ya están dando una estructura clara, ¿listo? De qué es lo que esperan de él. Cuando los adolescentes con TEA no saben qué es lo que esperan de ellos se frustran, ¿listo? Entonces, y allí se pueden dar distintas conductas disruptivas. Entonces, vamos a ver un caso concreto. En el caso del profesor de Juan, Juan es un estudiante con TEA de alto funcionamiento, ¿listo? Y su profesor de matemáticas le ha pedido que descubra cuál de las tres fórmulas de matemáticas es la más sencilla de utilizar, ¿listo? Eso es algo incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se ha secuenciado. ¿Qué sería lo correcto? Que el profesor le explique que hay tres fórmulas y que después de la explicación de estas tres fórmulas le indique, ok, tú tienes tres pero vas a utilizar tanto, tal, ¿listo? ¿Por qué? Porque esta es la más sencilla, ¿ok? Entonces, estamos modelando. Finalmente, vamos a ver el área de interacción y socialización. Aquí es importante considerar que las personas que tienen TEA justamente tienen inflexibilidad mental, Tienen rigidez mental, entonces muchas veces van a ser más sensibles a la falta de comprensión del actuar distinto de otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque la rigidez mental también va a estar asociada a un déficit en teoría de la mente, ¿listo? y justamente la teoría de la mente incluye la capacidad de la comprensión de la intencionalidad del otro, ¿listo? Entonces, es muy importante que nosotros recordemos no dar comandos rígidos, evitar usar palabras siempre, ninguno, ¿listo? en el caso concreto aquí que les he puesto, ¿no? El profesor de uno de los adolescentes que tenía TEA, este es un caso real, ¿listo? No es Juan, pero bueno, ahí le puse Juan al adolescente, una vez se molestó con el salón en el cual estaba mi paciente y les dijo a todos, ya, el próximo que hace bulla va, por culpa de él, todo el salón no va a salir y obviamente porque son adolescentes, alguno de ellos hizo bulla y este, Juan cuando, bueno, mi paciente cuando llegó a su casa estaba súper ansioso porque estaba muy molesto, muy enojado porque él creía literalmente lo que había mencionado el profesor, ¿no? De que nunca más iban a salir a recreo a sus compañeros y este, él decía ahora, de ahora en adelante nunca más voy a salir a recreo y todo por culpa de ellos, etcétera. Entonces es importante que nosotros tratemos de no utilizar comandos rígidos, no extremicemos. Es importante que este, también los docentes no se tomen de manera personal las distintas características de los chicos que tienen TEA en cuestión de las conductas, las dificultades de la interacción social. Por ejemplo, yo tengo un paciente que está en la universidad que constantemente la corrige a la profesora, ¿listo? Porque su interés restringido está relacionado con la ortografía, ¿listo? Le gusta mucho leer libros de diccionarios y demás. Entonces, cuando la profesora, por ejemplo, proyecta sus diapositivas y una palabra no está correctamente escrita, él levanta la mano, ¿no? Y le dice, profesora, eso es incorrecto, etcétera. Ok, y la profesora se lo tomó un poco personal, ¿no? Porque pensaba que el alumno quería hacerla quedar mal, etcétera. Y eso no es verdad, ¿no? Simplemente hay que comprender la forma en que ellos comprender. También es importante que nosotros recordemos que tenemos que fomentar la inclusión y la flexibilidad, ¿sí? Consultando siempre al alumno qué lo confunde, qué podría hacer por él, el docente, ¿listo? Es muy importante que prestemos atención justamente a la forma en la cual él se expresa en una situación en concreto. Yo aquí les he puesto la imagen de Flexi. Flexi es un superhéroe que fue creado por Anabel Cornago que es una especialista justamente en el tema de trastorno espectroautista. Es mamá y es docente. ¿Listo? Ella tiene bastante bibliografía. De hecho, al final de mi presentación que ya queda poco les voy a mostrar algunos libros a los cuales ustedes, que yo les recomiendo que ustedes lean, ¿listo? Entonces, ella ideó un cuento para explicarle a su hijo Eric a qué se refería la flexibilidad mental. Entonces, ella hizo la analogía en cuestión del pensamiento, ¿no? El cerebro puede ser o rígido o puede ser flexible. Rígido como una roca, ¿listo? Cuando yo me empecino en una idea y, por ejemplo, no quiero cambiar esa idea o no quiero hacer una transición de un juguete a otro, ¿no? En cambio, el cerebro puede ser como una plastilina. ¿Eso qué significa? Que puede ser flexible. Entonces, eso me va a dejar la transición entre una idea a otra o entre una conducta a otra. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo, cuando mi cerebro es rígido como una roca, allí me controla un villano que es llamado coco roca. ¿Listo? Y coco roca hace infeliz mi vida. ¿Por qué? Porque cuando mi cerebro es como una roca, los demás se enojan, yo tiendo a hacer mucho berrinche, me aíslo, etcétera, ¿no? Mientras con Flexi, yo soy capaz de adaptarme a los nuevos cambios, tengo más amigos, todos están más contentos, yo estoy más contento. ¿Listo? Entonces, esa es una buena, esa es una historia social muy interesante que ella creó justamente para fomentar la flexibilidad mental. Eso también es algo que nosotros podemos hacer. Ok, aquí les he traído un videíto de uno de mis pacientes modelo. Es el hijo de la presidenta de la ONG Autismo Coupé, del cual, bueno, yo soy miembro fundadora. ¿Listo? Este pequeñito tiene TEA, TEA, estuvo en un TEA nivel 3, ¿listo? Y con la terapia intensiva y demás ha logrado estar en un TEA con grado 2. Ok, y de hecho yo veo que tiene un gran pronóstico, ¿no? Entonces, van a ver algunas características de cómo es que sus compañeritos muchas veces lo ayudan a que él se integre, porque eso también es muy importante. Si bien la charla de hoy ha estado dirigida más que nada a las estrategias de inclusión educativa en posibilidad como actor principal el docente y bueno, el psicólogo educativo dándole toda esta información. Al docente es muy importante también considerar la sensibilización que se le tiene que dar a los compañeritos, el contexto educativo en general, los demás docentes que también tienen que tener actitudes positivas, listo, actitudes de fomento, de la inclusión y obviamente esto tiene que estar apoyado por la familia y la comunidad en general, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí este videíto, no se preocupen que le pedí permiso a su mamá, entonces, todo bien con que se vea el rostro. Me van a decir quién es el P que conté allá, luego. ¿Qué es lo que me van a decir que se vea muy bien? El pequeño es Rodrigo, ¿no? Era el pequeño de la derecha, ¿no? Mientras él estaba actuando, su profesor estaba delante de todos los pequeños y estaba modelando la coreografía, ¿no? Y le decía Rodrigo, Rodrigo, acá, mírame, su mamá también, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que él justamente siga los pasos. Y si se dan cuenta también sus compañeritos lo incluían, ¿no? La compañerita con la cual él estaba bailando lo empujó en un momento, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que el fomento de la inclusión educativa solo se va a dar cuando nosotros tengamos un contexto social inclusivo. La inclusión educativa no va a tener éxito si el contexto social no fomenta no fomenta justamente ello, ¿listo? ¿Eso qué significa? No todo depende del docente, no todo depende de la terapia, porque la terapia es que una hora, hora y media, tres veces a la semana, de esta cantidad de tiempo, ¿listo? La inclusión en general la tenemos que lograr todos en conjunto, ¿listo? Entonces, bueno, les voy a dejar aquí algunos recursos adicionales que yo les sugeriría que lean, ¿sí? Está la guía para profesores y educadores de alumnos con autismo, ¿listo? Que incluye muchas estrategias de adaptación curricular, también tenemos la guía de adaptación curricular y materiales didácticos, ¿listo? Para chicos con autismo y, bueno, trastorno generalizado del desarrollo, porque esta salió justamente antes del 2014, pero es muy buena, ¿listo? ¿Por qué? Porque incluye actividades específicas, horarias específicas. Yo he realizado algunos talleres grupales justamente basándome en esta guía, entonces yo de verdad se las recomiendo mucho. También tenemos el síndrome de, la guía del síndrome de Asperger, estrategias de intervención en el ámbito educativo, ¿sí? Que esta guía también me gusta mucho porque es muy práctica, todas estas guías son prácticas y, bueno, el blog que, al cual yo visité por primera vez cuando tenía mucho interés de conocer el TEA y que siento que fue como la primera iniciativa para que yo pueda investigar más y luego seguir cursos y, bueno, mi posgrado, ¿no? que es el sonido de la hierba al crecer de Anabel Cornavo, ¿no? Que ya se los había mencionado previamente. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Los invito a que también puedan ingresar a la página de Facebook de la ONG Autismo por si es que les interesa este tema por si es que alguno de ustedes quiere ser voluntario por si es que alguno de ustedes quiere formarse más en toda la temática de TEA listo. En Arequipa la población no es minoritaria ojo a uno pensaría son 10 personas ¿no? En realidad actualmente hay 3 asociaciones listo una de ellas es la ONG sin embargo cada vez la población es más creciente entonces es muy importante que los psicólogos y bueno ustedes los futuros psicólogos puedan conocer de este tema listo y algo que yo siempre lo digo en clase y probablemente aquí alguno de mis alumnos me va cuando me escuche va a pensar que es repetitivo si ustedes no están especializados en el trabajo con este tipo de peques ¿sí? con estos diagnósticos deriven ¿sí? deriven a alguien que sí vaya a tener un abordaje claro y que en realidad va a ayudar a ese pequeño ¿listo? y a esa familia en concreto y también si es que alguno de ustedes finalmente decide ir por este camino traten de aprender lo más que puedan justamente de sus propios pacientes que traen muchas enseñanzas y también de manera académica listo a mí me gustaría como yo les mencionaba alguno de ustedes de que la próxima clase cuando nos veamos en los cursos que les estoy dictando me digan Miss pero ¿sabe qué? yo averigüé tal cosa o yo averigüé tal otra ¿no? y creo que usted podría añadir tal cosa a su información siempre siempre la información va a ser la clave para la inclusión social gracias gracias mi licita definitivamente en la medida en que comprendamos mejor el autismo vamos a poder lograr una mejor inclusión social ¿no? tenemos aquí algunas preguntitas que te están haciendo los chicos uno de ellos Yasmín García dice ¿cuán beneficioso es para el niño con TEA la inclusión educativa debido a que en nuestra realidad los docentes en su mayoría no están debidamente capacitados en inclusión? Listo la inclusión educativa es importante en los PEC que tienen este diagnóstico ya que como mencionamos una de sus características principales va a ser la imitación listo es una potencialidad que tienen ellos entonces depende del grado que el niño tenga ¿no? o sea que hablamos de un TEA nivel 2 o nivel 1 la imitación va a propiciar que esta persona pueda adquirir mayor información a comparación de que el niño tenga un grado 3 donde posiblemente él en realidad va a necesitar de una educación especial estrategias especiales listo con un poco alumnado con una profesora que haya estudiado netamente este tema y posiblemente bueno por lo menos en la realidad educativa peruana va a estar relacionado con otros pequeños que tengan otros diagnósticos ¿sí? pero en los grados 2 y en el grado 1 es muy importante el fomento de la inclusión por la imitación sobre todo entonces yo siempre lo recomendaría listo he visto algunos casos de pequeños con grado 1 que los papás los ponen en colegios especiales sin embargo todo el potencial que podrían los niños desarrollar no se da por completo entonces pero obviamente también es importante de que esta inclusión vaya de la mano con un docente que esté sensibilizado en primer lugar y en segundo lugar que reciba una capacitación ¿listo? Genial, Mili otra alumna nos pregunta ¿las terapias para niños con TEA también es para los familiares? Sí la terapia tiene que buscar tiene que tener como objetivo justamente disminuir el nivel del déficit ¿para qué? para aumentar el funcionamiento del niño sin embargo todas las estrategias que trabaja el terapeuta en esta hora u hora y media no son suficientes ¿por qué? porque ¿quién pasa la mayor cantidad de tiempo con el niño? el padre ¿listo? entonces ¿quién va a poder modelar claramente las conductas inapropiadas o el déficit en la comunicación etcétera? el padre el padre y el docente el docente pasa 5 horas 6 horas ¿no? con el niño y el padre bueno pues todo lo demás del tiempo ¿no? entonces es muy importante de que estas estrategias sean replicadas por todos los actores que están relacionados con el niño ahora si es que tu pregunta iba relacionada a que los padres necesitan llevar una terapia de proceso de duelo ¿listo? para la aceptación de que su hijo tiene un tipo de condición también también es importante que lo considere ¿sí? porque obviamente esto va a cambiar las expectativas que él tenía inicialmente ¿no? entonces esto también podría estar relacionado con cuánto interés y cuánto apoyo pueda tener el niño de parte del padre ¿no? hay padres que por ejemplo no lo aceptan entonces el trabajo en la intervención es mucho más complejo otra pregunta que nos hace Evelyn Ceballos es si existen niños con TEA que tienen diversas habilidades cognitivas ya sea en artes matemáticas manejo de equipos electrónicos tablets celulares computadoras ¿cómo pueden potenciarse esas habilidades? perdóname Maite te perdí no sé a ver Mili ¿me escuchas bien? ¿me escuchas bien ahora? sí ahora sí dice que Evelyn Ceballos que si existen niños con TEA que tienen diversas habilidades cognitivas ya sea en artes matemáticas o manejo de equipos electrónicos como las tablets los celulares o las computadoras ¿cómo se pueden potenciar estas habilidades? perdóname Maite escuché lo de las tablets los dispositivos etcétera pero no te escuché la pregunta en sí ¿cómo se puede qué? potenciar esas habilidades ah claro con estos dispositivos justamente el uso de las tecnologías el uso de las TICs es muy importante también dentro del aprendizaje de los chicos que tienen TEA y en realidad de los chicos que tienen cualquier tipo de condición ¿por qué? porque las tecnologías todas las TICs en general tienen una estructura clara cuando nosotros por ejemplo ingresamos al celular y por ejemplo vemos algún tipo de jueguito y demás es claro el objetivo es claro lo que uno tiene que hacer etcétera ¿no? entonces nosotros tenemos que utilizarlos como una herramienta de apoyo aparte de que tiene un tema visual listo no todas pero en general sí yo lo que recomendaría mucho es que ustedes puedan bajarse aplicaciones específicas que están dirigidas a la población con TEA ¿sí? que justamente buscan estimular el lenguaje que buscan estimular las conductas apropiadas etcétera Neftalí nos dice ¿el autismo es igual que la discapacidad cognitiva? no no para nada para nada para nada ese es un mito listo el TEA el trastorno espectro autista incluye justamente un déficit en la comunicación e interacción social y un déficit en las conductas en las conductas e intereses restringidos sin embargo la discapacidad intelectual va a tener otras características es un diagnóstico distinto diferente ahora lo que sí es cierto que según las cifras de la Organización Mundial de la Salud el 75% de la población con TEA suele tener como diagnóstico como órbido o asociado la discapacidad intelectual mientras que el 3% de la población con TEA suele tener una inteligencia superior el otro porcentaje el porcentaje restante tiene una inteligencia promedio ok entonces no el diagnóstico de TEA no significa discapacidad intelectual pero en el momento del diagnóstico de este diagnóstico es muy relevante que nosotros podamos hacer el descarte de algún trastorno comórbido como la discapacidad intelectual como algún trastorno de aprendizaje como TDAH etcétera listo algún otro trastorno del neurodesarrollo Jenny nos hace una pregunta dice buenas noches doctora si bien es cierto que es importante la intervención ay es que están llegando más preguntas y no me dejan leerla bien ya que la intervención del profesor y el psicólogo en caso del contexto de los niños que empiecen a notar diferencias como podría intervenir el psicólogo para hacer entender a sus compañeros de esas diferencias desde el aspecto educativo el papel del psicólogo va a incluir primero la detección del niño con TEA en general los que primero se percatan de esto son el docente y el psicólogo educativo listo porque porque el docente le dice al psicólogo de que ve conductas distintas a la de sus compañeritos listo y también porque el psicólogo educativo una de sus funciones es la evaluación inicial entonces después de que por ejemplo ya se ha diagnosticado al pequeño es muy importante que nosotros consideremos como función fundamental la mediación entre el psicólogo clínico y el docente yo recomiendo una reunión entre el especialista el psicólogo educativo y él o los docentes del alumno para que puedan socializar justamente la información del propio diagnóstico las características adicionales y las estrategias que está trabajando el clínico y bueno las estrategias de la adaptación curricular que va a trabajar el docente y en general estas estrategias de adaptación curricular son socializadas con el psicólogo educativo entonces el psicólogo educativo primero que es un puente también que es pieza fundamental para añadir algunas estrategias en la adaptación curricular porque obviamente nosotros sabemos que es el especialista dentro del contexto educativo que conoce sobre la cognición y las funciones superiores cómo se está dando ese proceso de aprendizaje en la enseñanza de aprendizaje entonces dentro de sus funciones se va a incluir esto además de la sensibilización a los compañeros y padres de familia ¿listo? entonces será importante también que se trabaje con los compañeritos la sensibilización mediante talleres sesiones psicopedagógicas que fomenten la diversidad sí lo mismo con los padres de familia ¿no? por ejemplo en las escuelas para padres etcétera Brian Flores nos tiene una pregunta muy interesante dice buenas noches tuve la oportunidad de visualizar y tener el seguimiento de una niña con T atípico y tenía una conducta repetitiva la cual era tocarse sus partes íntimas ¿esto es considerado dentro de una normalidad o de una normalidad? ya la pequeña tenía como patrón repetitivo el tocarse las partes íntimas ¿eso fue lo que te entendí? lo que pasa es que se me soportó un poquito sí ese es su patrón ya y la pregunta era si es que esto es normal o no ¿verdad? exacto ok lo que yo consideraría allí es lo que les había mencionado ya la persona tiene una conducta es inapropiada ¿por qué es inapropiada? porque esta conducta va en contra de las reglas socialmente establecidas el tocarse en un lugar público ¿es inapropiado? sí el tocarse en tu cuarto eres puber estás en los cambios hormonales ¿es inadecuado? no el tocarse en cuestión de búsqueda de exploración cuatro o cinco años etcétera ¿es inadecuado? no listo depende de específicamente las características que por ejemplo la niña en cuestión tenga si hablamos de una conducta inapropiada que se tocaba constantemente para buscar placer yo lo primero que pensaría es en una alteración a nivel sensorial en el procesamiento sensorial básicamente en el tacto listo entonces la niña está autoestimulándose porque tal vez tiene un déficit en el procesamiento sensorial ¿eso qué significa? nosotros nos regulamos a nivel sensorial por ejemplo ahorita yo me estoy rascando me estoy regulando porque tengo una sensación y la estoy regulando por ejemplo cuando ustedes no sé duermen y duermen en una posición en específico ¿por qué? porque eso los relaja los masajes los relaja etcétera hay distintas formas en las cuales nosotros relajamos justamente todo el ambiente ¿no? todos los estímulos que nosotros tenemos entonces yo pensaría de que esta pequeña en particular tal vez tiene una alteración a nivel del procesamiento sensorial y que no no está regulándolo correctamente tal vez tiene hiposensibilidad o hiposensibilidad no sé si al tacto a la presión o tal vez al sistema vestibular que hace referencia al sistema del equilibrio listo eso es lo una cosa que yo pensaría una segunda opción que yo pensaría es que la niña está autoestimulándose porque tal vez no está logrando expresar sus sentimientos emociones y la comunicación que ella desee porque no está teniendo estrategias adecuadas para la expresión de ellas me dejo entender eso que significa que tal vez su nivel de comunicación es muy se encuentra en un nivel inferior o tiene un déficit listo entonces por eso es que lo está expresando de esta manera listo con la autoestimulación y probablemente también la pequeña no está teniendo muchas otras áreas de disfrute dependiendo de la edad el niño suele tener áreas de disfrute que lo regulan o sea juega en la mañana en la tarde mira tele un rato luego se sienta con sus compañeros se sienta con el papá etcétera cuando no se dan estas áreas de forma regular regular el niño lo que va a atender es a simplemente coger la actividad que lo satisface y repetirla y repetirla y repetirla entonces lo que yo me preguntaría es qué actividades hacen el día y si es que estas actividades finalmente logran regular justamente toda este todos sus niveles sensoriales listo bueno muchísimas gracias Mili por tu ponencia sin duda este es un tema muy interesante para todos nuestros alumnos los docentes y las personas que están ahora conectados somos más de 250 personas actualmente escuchándote y si bien ya el tiempo nos apremia se nos ha quedado corto y hay muchas preguntas que no hemos podido resolver les prometemos que vamos a seguir haciendo una otra ponencia con este tema y esperamos poder también resolver todas sus preguntas agradecemos a todos por su participación por habernos escuchado por haberse conectado toda esta tarde pudiendo hacer otra cosa más muchas gracias a todos los docentes a todos los alumnos nuevamente a las personas que incluso no son docentes ni alumnos pero que nos están acompañando esta tarde ya casi noche entonces un aplauso virtual como les digo a mis alumnos para Milagros por su ponencia de hoy día muchas gracias Mili de verdad ha sido muy bueno conocer un poco más sobre los mitos y también información de de la TEA entonces nos vemos en una próxima oportunidad chicos muchas gracias por su participación y bueno que tengan una muy buena tarde y noche hasta luego de la